Economía Hoy con Gerardo Corrales Otro de los macroprecios importantes y que causa gran inquietud es el tema del tipo de cambio. Recordarán que el país venía experimentando una sobreoferta de dólares, explicada básicamente por la forma de financiamiento del déficit fiscal, y eso pues causa una distorsión en ese precio hacia la apreciación del Colón. Es difícil en este momento hacer predicciones sobre el tipo de cambio porque se están dando movimientos tanto en la oferta de dólares como movimientos en la demanda de dólares. Pero con esa advertencia, pues nosotros hicimos nuestro análisis y anticipamos lo siguiente. En millones de dólares, variaciones positivas o negativas en la oferta de dólares. Estamos estimando que la contracción del mercado europeo y del mercado estadounidense ya está causando problemas desde logística, de exportación, transporte, retrasos, costos, como también en el poder de compra de nuestros adquirentes o consumidores de esos mercados. Entonces, nuestro estimado es que en lo que resta del año tendríamos una reducción de oferta de dólares provenientes de exportaciones de 1.145 millones de dólares, exportaciones de bienes. En la parte de servicios, el turismo que genera al año más o menos 4.200 millones de dólares, pues este efecto fuerte de prácticamente un más del 90% nos decía don Rubén Acon hoy en la Nación sobre el impacto en la actividad turística, pues en el tanto en que se mantengan las fronteras cerradas y además el poder de compra de los viajantes se vea contraído, pues vamos a tener una contracción en la oferta proveniente de esta fuente, estimando nosotros de alrededor de 2.200 millones de dólares, según la historia y la estacionalidad que hemos tenido de esta actividad. La inversión extranjera directa, creemos que va a haber alguna posposición de inversiones en el tiempo. Mucho empresario internacional en este momento a lo que está es más bien sobreviviendo a los faltantes de flujo de caja, no están apostando a realizar nuevas inversiones. Estimamos una caída de esa oferta de 1.250 millones de dólares. Y luego hay un efecto favorable que es el financiamiento que de todos modos ya estaba previsto por el Ministerio de Hacienda, por el préstamo de la CAF, del BID, y otros estaría generando más bien una entrada de divisas de alrededor de 1.200 millones de dólares. Eso nos da una contracción de 3.374 millones de dólares. Ahora, ¿hay elementos a favor? Básicamente hay un impacto severo en las importaciones que de todos modos ya venía por la contracción económica en lo que es vehículos, línea blanca, bienes duraderos, y ahora bienes intermedios y materias primas hacia la baja, pero también la caída radical del precio del petróleo, pues nos haría un ahorro en la factura petrolera. Es importante que esta reducción en los precios nos estaría dando la posibilidad de fijar ya a través de call options, que se llama, o a través de futuros, que esperamos que Recope lo esté pensando, lo haya hecho ya con entidades financieras externas, para que efectivamente ese ahorro lo tengamos. Entonces, ahí tendríamos una menor demanda de 4.200 millones de dólares, tal que entonces nuestro estimado de los movimientos de oferta y demanda nos daría un exceso de oferta en lo que resta del año de alrededor de 800 millones de dólares, que si además pensamos eventualmente en la ayuda del Fondo Monetario Internacional entre 2.500 y 3.000 millones para atender los gastos de esta pandemia, pues más bien creeríamos nosotros que no debería haber una inestabilidad, una devaluación abrupta en el tipo de cambio, como alguna gente estaba especulando, sino que más bien creemos que eventualmente el Banco Central va a tener que absorber divisas. Y para eso fuimos a hacer la comparación entre el año 2008-2009, la crisis global anterior, y vean cómo ante fenómenos de contracción económica, lo que más sufre son las importaciones, que en aquel momento se cayeron un 26%, mientras que las exportaciones apenas un 11%. Esto es una foto de cómo se veía el mercado de ventanillas en los bancos, empezando del mes de enero diario al último dato que tenemos, que es el 3 de abril. El sector privado, el público, las empresas, van a las ventanillas de los bancos y liquidan ahí sus dólares o compran ahí sus dólares. Si las barras son positivas, quiere decir que los bancos le están comprando más de lo que le venden al público, son compras netas, y si las barras son negativas, quiere decir que los bancos le están vendiendo de más al público y tendrían que darse media vuelta, ir al Monex para recuperar esos dólares, porque recuerden que los bancos tienen una restricción diaria de no más allá del 2% de su patrimonio hacia arriba o hacia abajo. Entonces, realmente lo que uno ve en este comportamiento durante el mes de marzo es que, si bien es cierto, hubo algunos días de faltante de divisas y que eventualmente podrían haber explicado la subida en el tipo de cambio, básicamente por movimientos financieros, aprovechando los buenos rendimientos de los títulos en dólares externos versus los colones, lo que vemos es que en los últimos días de marzo, por temas estacionales, más bien la sobreoferta de dólares volvió a aparecer, montos cercanos a los 30 millones de excedente de dólares, y ahora en abril vemos alguna faltante, pero mínimo, lo cual nos hace presagiar de nuevo que no hay por qué pensar en que vayamos a tener una devaluación abrupta. Este otro gráfico lo que nos resume es el neto de intervención cambiaria del Banco Central. Recuerden que nuestro sistema es un sistema de flotación sucia, aparte de la oferta y la demanda del mercado, el Banco Central interviene utilizando sus reservas monetarias para estabilizar subidas abruptas o caídas abruptas del tipo de cambio. Entonces, lo que tenemos son las variaciones en la reserva monetaria provenientes de las operaciones de estabilización cambiaria, provenientes de las ventas que se le hacen al sector público no bancario y la recuperación de esas divisas en el Monex que hace el Banco Central. Entonces, vean que en el mes de enero, prácticamente 2020 contra 2019, el exceso de dólares le permitió al Banco Central acumular reservas por un mismo monto, cerca de 80 millones de dólares. En febrero de este año, más bien tuvimos de nuevo una acumulación de reservas comparado con el año pasado, febrero, donde más bien el Banco Central perdió 17 millones de dólares. Y en el mes de marzo, sí hay un cambio radical. En marzo del año pasado hubo una acumulación severa de reservas por, digamos, la liquidación de impuestos y el calendario estacional del mes de marzo. En este mes particular del 2020, si vemos que el Banco Central tuvo una pérdida de reservas, repito, puede verse explicada por la recomposición de los portafolios de riqueza financiera local de colones a dólares para aprovechar los premios de las tasas de interés de los títulos en dólares. Y de lo que llevamos del mes de abril, vean que abril es un mes del año pasado deficitario, pero más bien vemos que en este año como que hay una balanza en las ventanillas de los bancos, lo cual nos diría que no hay una presión incremental por el efecto del COVID en el mes de abril, por lo menos la primera semana que llevamos de este mes. Economía hoy, democratizando la educación financiera.